Alzón de la Jarana, la guitarra y el arpa, el grupo Jóvenes Orquestas originario de Cuauhtepec y el grupo invitado Ramita de Cedro celebraron con vecinas y vecinos la construcción de la primera línea del cable bus que irá de Cuauhtepec a Indios Verdes, la cual mejorará los tiempos de traslado de las familias de la alcaldía Gustavo Amadero, además de ofrecerles un transporte seguro, cómodo y amigable con el medio ambiente. Entre todos nos apoyamos para buscar la letra de modo que quedara. El cable bus generará derrama económica en la zona norte de la ciudad. Además, los jóvenes podrán participar en actividades culturales en las estaciones de la primera línea de este nuevo transporte público. Yo creo que es algo muy novedoso y aparte de que va a transportar a la gente rápidamente, pues la va a transportar muy bonito porque va a ir uno por las alturas. Creo que es una buena opción porque es un problema salir de Cuauhtepec por las mañanas en las horas pico, siempre es un cuello de botella. Se va a sentir uno turista del mundo. Gobierno de la Ciudad de México. Ciudad innovadora y de derechos. Capital cultural de América.